Hola, qué tal, bienvenidos de nuevo a este Let's Play de Pepe Mario. Yo tuve un pequeño problema. Estaba avanzando y no había puesto el botón para grabar. Entonces, básicamente donde nos habíamos quedado, quedamos salvados al pequeño Toad. Llegamos a un camino, estaban varios Toads, los salvamos. Y luego llegamos a la aldea, vimos un monstruo de papel maché que tienes que atacar con los martillos. Y básicamente eso fue lo único que me dio tiempo de hacer. Entonces, pues vamos a continuar a ver cómo funciona este proceso. Entonces... Vamos a ver. Entonces, habíamos llegado hasta el pueblo, a la Villa Toad, y aquí estaba el monstruo de papel maché. Simplemente había que pegarle con la... También... No habíamos entrado, nos habíamos dado cuenta que no se pueden entrar a varios edificios. Bueno, no se pueden. Entonces, vamos a continuar a ver qué más hay que hacer. No se podía entrar a este tubo. Tampoco. Sí, hay algo del otro lado de la tuburía. Y bueno, básicamente es solo uno... Ah, miren, ahí están los monstruos papel maché. Entonces hay que pegarles en donde está. Es la marca del rey ese. Entonces, vamos a ver. Déjame ver nada más. Corro y... Cuidado. Como que se va a hacer un modo rápido porque me costó mucho trabajo que hagamos. Pero bueno, vamos a ver. Ok. A ver si funciona. Ah, miren. Este sí puede. Tan 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 tan. Jalar. Algo así era lo que teníamos que hacer con los Toads. Ah, como borras esas monedas. Vamos a ver. Pues creo que no puedo de momento crear, no lo sé. A ver, no, no se puede. Pero parece que no se puede de momento. Tan 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 tan, pero tan 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 tan... Vamos avanzando... El teleférico no llegó. Se dejaba la comida, la moral. También ayuda. Ok... El teleférico no te lo llevaste. Ok... Ok... Oh oh... Oh oh... Corre... Corre... Necesito recuperarme. Soy muy mal para esto, definitivamente. No lo entiendo bien todavía. No le... No tengo bien la idea de cómo funciona. Vamos a ver... Sigamos avanzando... Ah, es que esperaba por atrás. Cierto. A ver si ahora sí. Toma. Creo que ya, ya vi más o menos cómo. Ok... Otra vez... Como el puente... Digamos... A ver... Café. Ah, sí hay alguien. Calladito. Estoy intentando salvarme, pellejo. Supongo que puede venderte algo. Ah, sí hay cosas. Eh, disminuir un tiempo la velocidad al correr. Aumenta durante un tiempo la velocidad al correr. Vamos a comprar cada uno. Ah... Ah... Es de este momento. Ok. Pensé que era en batalla o algo así. Vamos a ver qué más pasa. A ver... A ver... Pelle... Pelle... ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Sorpresa! Ok... Creo que no. Mucho problema aquí... Bueno, la idea era para el otro lado, pero... Bueno, la idea era para el otro lado... ¡Ah! Ok... Me imagino que también me puedo sentar aquí. No. Vamos a ver... ¡Ah! No, creo que no. Vamos a intentarlo otra vez... Un par de veces más... No. No nos puede. Seguramente necesito otra cosa. Vamos a... Fuera entonces. Ok... A ver... ¿Entrar? Sí. No. ¡Ah! Jajaja. Vamos a ver... Ahí está, listo. Mil monedas. ¿Eh? Creo que no. 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 No lo veo ahí. No se hace algo... Amigo. Oh, ¿no? ¿Otro más? Listo. ¡Susculpas asquerosos! ¡Susuparecieron! ¡Los todos desaparecieron! Algo pasó en el casillo de Twitch. ¿Ya? No. ¿Ya? Como que hay un camino... Ah, no es para subir al techo. Pero... Creo que todavía no puedo. Vamos a la izquierda, a ver qué pasa. Oh oh. El pan está rota. ¿Cómo vamos a llegar al castillo? Algo bajo tierra. Ah, pues el tubo. Pero voy a seguir explorando un poco primero. Me daré información... No. La vivo es robación porque tenía. ¡Oh! No sé. ¿Qué? Ah, necesitamos una alcantarilla. Este parece a mí pero más pálido. No. Entrada brilló todo. Una cloaca muy común y corriente. A ver... Vamos a ver... ¿Qué más tenemos? ¡Ayuda! Vamos. Déjenme... Echarle aquí, primero. Estoy aquí. Ayuda. Vamos a ayudarle. Vamos a... Vamos a... Ah... A meter la puerta aquí. Ah, ya se me acabaron. Dios. ¿Qué hago? Ah... Vamos a ver... ¡Ah! No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto... Dar y cuantas primero. Ahí está. Ya. Ahí está. No. No. Toma. 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 Aaaaaaah. No le puedo dar bien. No. No. No, 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 no. Toma. Ja, ja, ja. A ver. Vamos a ver... Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Y... Creo que puedo... Debería poder regresar por esto. Mejor. Ajá. Sí. Ok. Y... Antes de eso voy a ver si puedo seguir echando. Ok. Ok. Listo. Creo que ya han explotado. Vamos a ver... Creo que no fue buena idea que esperan los amigos. Ah... 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 ¿Se puede abrir? Sí. Fuera de aquí. Ja, ja, ja. Están todos guardados. Detalle. Ok. Ok. Bye. Ja, ja, ja. Son los que salvé antes, creo. Vamos a ver. Creo que voy a intentar ir un poco... Por abajo primero. Y ya sé dónde tengo que regresar. Ok. Por acá se puede cerrar. No... No... Bueno, aquí a árboles parecieron. Muy bien, confeti. Ah... Ese debe ser el sello que decía. Vamos a ver si lo puedo romper. Sí. Ah... ¿Dónde voy a llevar? No... No... Ah, bueno. Está bien. No... 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 No me ayuda mucho. Vamos a ver. ¿Cómo funciona? Vamos aquí. ¿Qué hace? Bueno, ya vamos para allá Creo que no hay más cosas Creo Ah, es lógico Ok Vamos a esto esperar Ahora Listo Toma Toma No Ah, no Está igual que el otro Que no se pase Ah, tengo que empezar ¿Es pálido? Creo que no Ah, puede ser Ah, no pega el sol Lo dejé en edificio rojo de ladrillos que está en el puerto ¿Cuál puerto? Creo que puedo salir por acá ¿Cuál puerto? Ah No recuerdo ningún puerto Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál puerto? ¿Cuál puerto? Ladrillo rojo cerca del puerto Más bien Ladrillo rojo Vamos a ver Ladrillo rojo Puerto Puerto Ah, ok Vamos por allá Ahí está Puede ser este No se conocen rojo Pero creo que veo bien Ah, ah Ok, ahí lo hemos escondido aquí Ok, ahí se pueden bajar Entonces Ahí es la llave Ah Yo dije Así Una puerta Vamos a ver Ah No No puedo destruir Vamos a destruir Vamos a destruir Se ve Me imagino Esto Vamos a ver Ah Para esto también me salió en la indignatura Si apretan el botón Pueden cambiarlos Y pueden estirar Ojalá Ahí está Y ahora puedo seleccionar Vamos a ver Vamos a ver No sé si sea porque sea un poco fácil. Ahora vamos a ver. Me encanta como hace a la mano. Listo. Ahora... No. Ahí está la llave. ¿Y cómo se mueve? ¿Qué estás haciendo? Me lo puedo cuidar. No. Se puede romper. ¿Pero cómo se rompe? No. Creo que no puedo llegar. Vamos a ver si entro otra vez. ¿Cómo puedo entrar? ¿Pero cómo la saco? No. ¿Cómo puedo entrar? No. No. No puedo usar el material. No. A ver. Es una que puedo tirar esto. No sé. ¿Cómo la saco? Creo que es lo mismo. Lo voy a hacer lo mismo. Vamos a ver. No. Vamos a ver. A ver... No... No... Mmm... Hmm... Vamos a pedir la rueda de la mielo de afuera. No creo que me haya ganado en esta manta. Mmm... Cosas de comer. Vamos a ver... Mmm... 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 Bueno... Probablemente haremos un corte aquí para ver... Poder encontrar qué es lo que pasa. O cómo se tiene que hacer esto. A ver... A ver... Déjame buscar rápidamente... Cierro... Ok... Ok... Cierro... 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 ¿No se puede hacer algo así? No... Vamos a ver... Entonces... Vamos a la alcantarilla... Cómo funciona... Cierro... Es... Elige una jugueta Ya alcantaría Ok, vamos Guardando Ok, ahí está el cantalillo ¡Qué oscuridad! Pues no es porque sea Interesante Ok Mario ¿Un interruptor? Tal vez sea esa cosa negra Ya digo, negra Roja No, no sé si se ve algo interesante Ok Papel No estamos solos ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? ¿Y ver qué tiene el letro? Forza no se ha dado Forza y lo malo Tuvo que correr por mi vida Para esconderme a esos soldados Plegados Corador Monsieur Champignon Ok Super marino ¿Qué es el control de crimen? Origamizado ¿Qué es el control de crimen? Suelto Ah, lo tengo que salvar Museo marino Intento dejar Pensar En ese todo ¿Qué quiere decir al mismo buceo? Necesito un paréntesis ¿Y para qué iré al buceo? ¿Vamos a buceo? Jajaja A ver A ver ¿Qué ocurre? ¿Qué es el control de crimen? 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 ¿Es por acá? No, ya no sé, no creo que está enfrente, por lo que decía. No, aquí está la entrada. Ok. Vamos a recuperarnos. Ok. No, esos lados plegados... ...de origami. Este es el museo. ¡Ah! Bienvenido. Primero a visitar el Museo Champiñón. ¿Cómo funciona? Ah, ok, son los trofeitos. Andamos un poco escasos de piezas. Supermarino. Capitán Sur. Ok. Ok. Esto se va a fumar. Vamos a subir. Ok. ¡Ah! Decía que lo llevo de mano por acá. Pinacoteca. Vamos a ver. Además puede estar vacío. ¿Qué es eso? Es como para pinturas. Ok. Vamos a ver. A ver. Ok. Colección de todos plegados del museo Champiñón. A la de las formas de soledad de seres de origami. Pero en la zona de no... Voy a decir, en plan... Con ese Pues uno de los delitos, mentói. Con ese punto serpente... Y una roja. Ok. ¡Tres ojos en miniatura! ¡Ah! Estos son los tes Willy. In todo. Ah, esos son los que ya les hicieron. en todo. Bueno, es como las colecciones Pero lo pusieron, no sé Por lo menos, un poco más de brillo El asunto Bueno, vamos de regreso Y vamos allá Vamos a avanzar A la cantarilla Vamos, perfecto Me encanta la Encantarillado, perfecteado Vamos a ver que más hay ¡Luz! ¡Ah! ¡Hay vampiros! ¡VAMPIROS! ¡Nooo! ¡F*** que no! Estos deben estar volando Ok, entonces debe ser ¡Bait! Ok ¡Bait! ¡Ja! ¡Súmano! Me encanta Otra vez ¡Listo! ¡Excelente! ¡Corre! ¡No! No alcancé a hacerlo ¡Tatatán! ¡Tatatá! 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 ¡A ver! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Ya se va! ¡Tatá! No, 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 no. Ok, bueno. Lo acepto, lo tomo, lo tomo. Me imagino que es un mozo. Sí, voy a tener cara, era obvio. Ok. Sí. Ah, sí. A ver, sí, listo. Ah. Muchos enemigos. Ya, ¿por qué me quedas? Ah, ok. Sí, hay muchos problemas. Ahí está. Y acá. Ahí. Lo logró. Ah, lo dicen los bugs. Pilla. Ah. Pum. Ok, ah, es mas fácil Ahí está Listo Bopa Bopa Ok, vamos, continuamos en la alcantarilla Que escuridad Ah, un interruptor Ah, es muy fácil Tiene no sé qué, seguramente saca el castillo, obviamente Experto de esto Puedo nadar, ok, no Ah, pues son de papel, ¿verdad? A la de papel Ok Vamos acá Y aquí, ¿qué? No tiene cara de que podamos hacer nada aquí Ah Ok Bueno Bueno Ya está empezando un poco más Estaba muy lento, por fin Eh, ok Eh, ok ¿Qué podrá hacer? Tiene cara de que esto va No No, me equivoqué Ah Ah Vamos a ver Tres aportes Se puede cancelar, no, piense que no se puede cancelar Tres aportes Tres aportes Ok Ok Más brazos Gira Vamos a girar Vamos a girar El cual, no, igual no tiene mucho sentido Pero a ver Eh, baja el agua Sí, baja el agua Sí, baja el agua Ok Tapa de alcantarilla Alcantarilla ¿Puedo subir? Si Ok También es bien, es bueno que te ligan, si no luego tu vas a hacerme cosas y ni siquiera sabes ¿Qué pasa? Muchos ¡Ah! No me doy tiempo de hacerlo A ver si me atacaron ellos a mí, pero bueno ¡Ay Dios! ¿Cómo los muevo? No, pero esto tiene cara de... que no ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Listo! Bueno, que señal no que no me han golpeado ninguna vez desde que antes Ese tiene un poco de problema 100% golpeos reparados ¡Ah! ¡Ay! ¡Mario! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Me salvas! Pobrecillo Ah, está a pena me dio Todos rescatados Ah, ok Ok Me imagino que eso lo acepto Que ya tengo todo Ah, tal vez se puede ver en el medio Voy a ver nada más A ver, nada más Mapa Bloques golpeados Ah Ah, miren, tienen los porcentajes ahí A ver, lo iré buscando No hace el tiempo No hace el tiempo Chuchu, 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 chuchu Y efectivamente, ya llegué Ah Ah Bueno Logramos la entrada del castillo ¿Qué era la solución? ¿Los pollos? Antes de... Eso me suena muy español Porrante Eh... ¿Qué le...? Tenemos que ver si la gorra de tu hermana está bien La gorra de tu hermana de tu Ok Bueno Meca Más monedas ¿Qué es ese pedo? Ah, es el car donde venía Qué peligro Ah ¿Por qué no? Si soy fuerte Tengo menos plegables Ah Ah La gorra hermana de mi gorra Ah 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 Mira, la gorra Están juntas, por fin Ah ¿Habrá si de Luigi? ¿Dónde estará Mari? ¡Ayúdenme! Juro ya que acabo de... Ah ¿A lo mejor está adentro? Ah ¿Entre dimensiones? No puede ser... Ah 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 No es la cosa romp Introdu stur Es un par el cansado ề- jejeje- jejeje стajran buenísimo Eh Me gustaría quedarme con la gorra de trama para recordarlo Luigi, esto tu gorro... measurementen... este tesoro tu gorro siempre nos acompaña de por ciento No, tal vez debería de ayudarle Donde sea que esté A ver ¿Dónde está por aquí? ¡Mario! Ah, ¿dónde está? No, por aquí, por lo menos Para, para, para No subiden de mí, no se vayan Ah, bueno, creo que sí me voy a atarquilar Porque no sé cómo ayudarte de momento Ok Ah No Hermano, estás muy cerca Yo diría Ah, ¿Para luego? Sí ¿Qué? A ver, brazos Ah Ah ¿Dónde? ¿Dónde? Arriba No lo veo Ah Está todo bladillo Me siento raro Tengo el mirote en el cuello Tengo el mirote en el cuello Ah Con un asunto Con un asunto Am shy guy Ambuloso Ah, lo guardo Tú corre, sobreviví Mi hermano Mi hermano Mi hermano salvó el castillo Y también se llevó a la presa Por cierto Ah, así está Ah, así está Ah, así está Ah, listo Nos volveremos a ver ¿Y su gorra? Ah Let's go Ok Pistas ¿Cómo buscamos pistas? ¿Qué significa buscar pistas? Ah ¿Qué tipo de pistas puedo encontrar? No sé ¿Qué tipo de pistas puedo encontrar? A ver Inspeccionemos la zona ¿Habrá pistas? No sé Vamos a ver Ajá Ajá Acabes de poder ir más a la derecha No, ya me he venido aquí, ¿verdad? No No Parece una pista No Por aquí entré, ¿no? No ¿Qué significan buscar pistas? Dios Ah Bueno Bueno Por aquí No puedo mostrar No 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 puedo Tan, 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 tan A ver Vamos a ver esto rápido Ah 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 Inspeccionamos bien la zona Ok Ok No hay nada por aquí No hay nada por allá Me caigo No me caigo No 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 Hay mucho carbón. ¡Ajá! Ah, ¿se puede romper? No, no todos. ¿Qué más? ¿Qué más? No puedo. ¡Opa! No sé si se refiere a fuera del castillo. Tal vez. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Obero del payaso de chatarra! ¡Ese fue el link! Fuera que te han considerado. Listo. Y... Vamos a ver... Guardando. ¡Listo! ¡Ajá! Ya lo habíamos visto. Tenemos que recorrer todo el mundo. Ah, hay una roja. A ver... Vamos... 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 Ok... Ok... ¿Ayuda? Ah... Hay un toad en algún lado. ¿Carea? Debe ser. Ah... 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 Entonces antes. Es que no sabía por dónde. Ah... Ajá. Ajá. ¿Dónde estará? Ok... Bueno... Tengo que hacer esto para poder salir. Vamos a ver... Vamos a ver... Vamos a ver... Pum 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 pum... Pum pum pum... Pum pum pum... Pum pum pum... Pum pum... Pum pum pum... Es un poco más complicado. Ahí está. Los ojos... Estas pestañeas dicen. Sí... Lo sabía. Brazos... Estudables... Aquí está... Aquí está... No estaba encerrado entre dimensiones. Tienda. Paso por mi tienda. Ah... Muy bien. ¿Qué le hicieron al puente? ¿Cómo voy a llegar a mi tienda? Ah... ¿No será más fácil que... Le dieras la vuelta? Todo va a estar ahí. Todo va a estar ahí. Espera... No voy a parar clientes. Ok... Vamos por acá... Vamos a ver... ¡Ah! Se ve que de verdad... Quiere volver a su tienda. Eh... Respeda... Ah... Está doblado... Sí se alcanza a ver. Está doblado. Listo. Eres mi aire. Ah, un mango. Vamos a la tienda rápidamente. Ah... Solo que no me acuerdo dónde es. Ah... Vamos a guardar acá. Creo que está hasta delante. Y ahora sí que se... No me ha gustado decir que tengo un problema. Creo que está hasta delante la tienda. Vamos a irnos rápidamente. Chica... Pero tengo demasiadas monedas. Ah... ¿Esta será? Vamos a ver... Laboratorio con... ...bate... No... Sí debe ser esta, ¿no? No. Creo que es... A ver... Castillo... Fuerte... Mmm... así de aquí es. Tienda. Sí, acudí a mi ansiedad. Trabajo 18 horas al día. Dios, menos trabajo. Ok, vamos a entrar. Necesito gastar esas monadas. Ok, a volar. Bueno, se te ofrece... Ay. Botas de hierro. Refresadas cometan para proteger tus pies de púas y picos. ¿Se puede comprar más de una o...? Normal. Las armas equipadas de ataque durante los combates. Equipándolas en el menú. Ok, se gastan. Cinco. Loto de flores de fuego. Tres flores por 640, 482, 46... Tendría que ser un tonto si no comprara esto. Vamos a comprar unas. Ok. Es más, vamos a comprar dos. Y... vamos a ver. Tres champiñones, 270. Y... Seis por dos... Cuatrocientos. Es lo mismo, ¿no? Seis por dos. Tres. Eh... Seiscientos. Queremos cobrantes. ¿Vas a comprar tres? Por si las dudas. y otras botas listo, no hay botas en el menú armas, botas, botas de hierro botas de hierro no martillos ah, son objetos, ¿verdad? ya, y no hay más cosas aquí no bueno, vamos rápidamente ok vamos rápida rápidamente al camino donde nos quedamos ahí arriba está el puente, ya lo vi vamos al puente y... bueno, déjame guardar aquí mejor listo y vamos a ver qué pasa ok ok, es una zona entonces, yo creo que vamos a parar aquí ya tiene un poco de duración el video bueno, continuamos en una próxima entrega ¿vale? cuídense, hasta luego y... no... si...